Dejamos por un momento los robos, pero no sé si tanto, porque estamos hablando de un nuevo ataque a los bolsillos. Y nada más ni nada menos que en un alimento básico, que se trata del pan de los argentinos, va a aumentar. ¿A qué se debe esto? Y ahora para analizarlo también, está Flavia Galil de nuestra compañera desde el móvil en vivo. Flavia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Vale, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo venimos diciendo, las diferentes ediciones del noticiero, un contexto sumamente complicado, el que estamos atravesando los argentinos con una inflación que se siente muchísimo, donde los precios aumentan semana tras semana, no solamente los insumos, la indumentaria, el calzado, sino lo más preocupante es que aumentan los precios de los productos, de la canasta básica de alimentos. Días atrás relatábamos lo que va a pasar en los próximos días con el precio de la carne, donde se espera un aumento cercano al 20%. Y hablamos ahora del precio del pan. ¿Se viene un nuevo incremento? Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Estamos aquí en la panadería de Jorge Escaris, empresario, panadero de aquí de la zona, y le vamos a consultar a él. Gracias, Jorge, en principio, por recibirnos aquí en tu panadería. ¿Se viene un nuevo incremento en el precio del pan? Sí, desgraciadamente, a partir del sábado va a haber un incremento en el precio del pan, y bueno, y alguno de los derivados, teniendo en cuenta principalmente esta escalada que dijiste vos de inflacionaria, donde han aumentado los productos muchísimo, la materia prima se ha ido por las nubes, y bueno, la vamos tratando de contener, teniendo en cuenta que en Buenos Aires ya está a 400 pesos el kilo de pan. Bueno, acá todavía lo tenemos a 300, pero bueno, se lo hace ya insostenible, así que a partir del sábado va a pasar a costar 350 pesos el kilo de pan. ¿De cuánto es el incremento que se viene acá para la zona del Alto Valle? Va a andar entre el 17 y 18% el aumento que va a sufrir el pan. Y bueno, después los otros productos, por ahí un poquito más, teniendo en cuenta que uno de los productos que más aumentó en la última semana es el azúcar, donde pasó de 120 a 170 pesos el kilo de azúcar. Y bueno, y así como eso, lo que es aceite, grasa, margarina, ya se ha hecho insoportable el aumento y bueno, ya no lo podemos contener. ¿Bajaron las ventas, bajó el consumo? ¿Qué es lo que percibís vos? No, en este momento no ha bajado el consumo, pero sí a partir del sábado, la gente ya cuando se entera del precio nuevo, es que la gente siempre lleva la misma cantidad de dinero. Viene y compra los 200 pesos el pan o los 150, el dinero que tiene, y bueno, se da cuenta cuando llega a la mesa de que tiene menos pan. Pero, o sea, lo que se recauda es prácticamente los primeros días lo mismo. Lo que sucede, ya te digo, que uno tiene que tener en cuenta que, como dijiste vos, uno de los principales productos de la canasta básica, y bueno, tenemos que ser responsables y serios en esto y no vamos a entrar por aumentar. ¿Qué pasó con el fideicomiso para controlar el precio de la harina o intentar hacerlo? Este compromiso que había asumido meses atrás el gobierno nacional. ¿En qué queda todo esto? No, hay una harina subsidiada. Desgraciadamente yo no tengo la suerte de que ninguno de esos molinos me atiendan a mí. No el subsidio que decían que iba a haber, porque se hablaba de un beneficio de una bolsa de 3.000 pesos en un beneficio de 1.000. Por los otros colegas que he hablado, el beneficio son de 300, 400 pesos, no más, porque generalmente son los molinos más caros los que han subsidiado y los que han aumentado. Entonces, bueno, cuando vos llegas a hacer la ecuación, te da que en vez de tener ese beneficio, ese porcentaje alto que estamos hablando por ahí de un 40 o un 50%, pasa a ser un 10, un 15. Entonces, ya te digo, pero principalmente ese beneficio lo están teniendo los panaderos, los colegas de la provincia de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, donde absorben casi toda la producción de esos molinos. Acá al sur, ya te digo, cuando por ahí sobra algo, a través de los kilómetros lo venimos a recibir nosotros. Bueno, decías, el aumento que se viene a partir del próximo sábado va a ser cercano al 18%. ¿El último incremento en el precio del pan, de cuánto fue? ¿Y cuándo fue? El último pasó de 280 a 300 hace ya casi dos meses. Y bueno, ya te digo, nosotros en charla con los colegas de acá de General Roca, al menos, lo venimos pisando porque ya había deseo y necesidad, principalmente, de aumentarlo hace 15 días atrás. Pero bueno, tratamos de aguantar, pero bueno, llegó el momento que me parece que el sábado va a ser el día X. ¿Hay algún proveedor que se resiste a entregar algún tipo de insumo? Hay faltante. Yo no sé si ellos no lo tienen o están especulando, pero hay faltante, principalmente, nosotros trabajamos en lo que es pastelería, muchos productos importados, como aditivos y alguna levadura. O sea, y está costando que lleguen. Y las que llegan, llegan al precio dólar blue, no llegan al precio dólar oficial. Entonces, bueno, desgraciadamente, ya te digo, esto viene haciéndose una cadena y siempre repercute en el último rejón de tarro que es el consumidor y el 90% que es el obrero. Bien, y han tenido ustedes como, bueno, estoy como empresario del rubro panadero en este caso, bueno, resignar algún tipo de gasto, de costo, digamos, para que no se sienta tanto la inflación en los consumidores. Sí, lo que es el pan, sí, pero ya te digo, es un producto que tendrían que haber aumentado hace un mes. En Buenos Aires ya hacía rato que lo habían aumentado, teniendo en cuenta que ellos no tienen flete, están con un costo mucho más económico que el nuestro, pero bueno, tratamos, ya te digo, de pisarlo, algunos colegas por ahí que puedan llegar a tener la línea subsidiada no la sufren tanto, pero ya te digo, es algo que le pusimos a este precio, lo queríamos llevar al precio de Buenos Aires, yo dije que no, imposible, llevarlo a 400 pesos al kilo, aumentar 100 pesos de un viaje al kilo de pan, me parece que no va. Y bueno, ya te digo, estamos tratando de llevarlo lo más escalonado posible para que no repercuta tanto en el sueldo del trabajador. En el bolsillo de los trabajadores. Gracias, Jorge, por la nota, por la entrevista. No, 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 gracias a ustedes, quiero mandar un saludo a Valeria, y bueno, estamos a su disposición y ya te digo, por ahí nos gustaría dar otras noticias, pero acá que darle una noticia de que bajó el kilo de pan va a ser medio imposible. Ojalá que algún día lo podamos hacer. Ojalá, ojalá que podamos dar esa noticia. Muchas gracias, Jorge. Bueno, lamentablemente lo escuchabas, Valeria, aumenta el precio del pan a partir del próximo sábado, un incremento, lo decía Jorge Caris recién, de un 18% en promedio, un nuevo aumento que se viene en los próximos días. Adelante ustedes. Adelante ustedes. Adelante ustedes. Adelante ustedes. Adelante ustedes. Adelante ustedes. Adelante ustedes.